Tema del video, tema del video, come legumbres. Estos son los motivos por los que deberías incluirlas en tu dieta. La alimentación variada y saludable es una de las claves para cebar una vida sana y las legumbres forman una parte importante de esta dieta. Alimentarse de manera saludable es importante para tener una buena calidad de vida y sentirse bien, entre otros puntos clave, como hacer ejercicio y dormir adecuadamente, por ejemplo. Sin embargo, no siempre que se piensa en cebar una dieta sana se tienen en cuenta todos los alimentos que podrían incorporarse a esa. Las legumbres, por ejemplo, muchas veces se dejan de lado. Este tipo de productos son muy fáciles de cocinar y de encontrar, no suelen tener precios elevados, y son muy versátiles a la hora de utilizarlos en la cocina. Además, tienen una serie de beneficios para la salud desde el punto de vista nutritivo. 7 motivos para comer legumbres. 1. Tienen alta calidad nutricional. Desde la Fundación Española de la Nutrición señalan que las legumbres son uno de los alimentos nutricionalmente más completos. En esas se pueden asar prácticamente todos los nutrientes esenciales para una alimentación equilibrada, por eso se dice que poseen una alta calidad nutricional y son una de las bases de la dieta mediterránea. 2. Son muy versátiles en la cocina. Las legumbres se pueden incorporar casi a cualquier preparación. Desde salteados hasta tartas, y desde ensaladas hasta pastas preparadas, como el hummus, que se suele hacer a base de garbanzos. 3. Asudan a perder peso de forma sana. Si las legumbres se cocinan de manera saludable, son un buen aliado para adelgazar o mantener el peso ideal. Contienen bajos niveles de grasa y son muy ricas en fibra, por lo que dan mucha saciedad y evitan los atracones. 4. Son un gran sustituto de la carne. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha indicado que las personas están comiendo demasiada carne, lo que puede ser perjudicial para la salud. En este sentido, las legumbres son una excelente alternativa. Pueden ayudar a reemplazar algunas comidas que se suelen hacer con carne, como albóndigas, por ejemplo. 5. Ideales para vegetarianos y veganos son una gran fuente de proteínas vegetales de gran calidad y sin aportar nada de colesterol. Si la alimentación se completa con cereales, semisas o pan integral a lo largo del día, es posible obtener las proteínas necesarias. De todas formas, siempre es importante consultar con un experto en nutrición, que brinde asesoría desde una visión profesional e informada. 6. Aptas para celíacos y diabéticos al ser naturalmente libre de gluten. Las legumbres son adecuadas para celíacos, incluso pueden usarse molidas en sustitución de la harina de trigo en muchas recetas. También son muy recomendables para prevenir y tratar la diabetes, ya que son ricas en fibra, ayudan a controlar el azúcar en sangre y la presión arterial. 7. Gran complemento para deportistas. Por su gran riqueza nutricional las legumbres no deberían faltar en la dieta de aquelas personas que practican deportes. Si se consumen antes de entrenar aportan mucha energía preparando al organismo para el ejercicio. Si se consumen después, ayudan a reparar y construir los músculos y tejidos, facilitando la recuperación tras el esfuerzo, de modo que contribuyen a evitar las lesiones. Espero que este video te haga resultado de gran interés, como para dejar tu comentario y compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video sobre esta temática. Espero que este video te haga resultado de gran interés, como para dejar tu comentario y compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video sobre esta temática.